Son las once de la mañana con cuatro minutos, estamos iniciando nuestro programa Club de Mamás. ¿Cómo están? Muy buen día, esperando que sigan disfrutando de esta semana sin escuela, niñas y niños, con trabajo, sé que muchos papás y mamás, y visitas en la casa o si ustedes están de paseo en esta ciudad maravillosa, Guadalajara, en Jalisco, el estado completo y todos sus pequeños y grandes lugares, bienvenidos. Estamos transmitiendo en vivo desde Radio Mujer, la casa de Club de Mamás, en el grupo Promomedios Radio. Y bueno, la intención del programa del día de hoy es que todos, chicos y grandes, tengamos un poco más de información y de mejor información al respecto del cuidado del agua, porque va a estar con nosotros, digamos que representando al colectivo ecologista Jalisco y el responsable de educación y comunicación ambiental de esta asociación civil que ha hecho tanto trabajo tan importante. Hoy estará con nosotros Javier Romo. Te invito a quedarte y aprender con nosotros cómo es que se puede utilizar el agua de lluvia, cómo es que se puede ahorrar más este vital líquido y cuáles son las condiciones, el estatus que nos hable a chicos y a grandes, a ver si es importante lo que estamos haciendo, lo que hacemos por ahorrar el agua, para utilizarla o reutilizarla mejor. Quédate porque de ello platicaremos hoy en el programa. Bienvenidos. La comunidad de mamás con más experiencia en la radio comienza ahora. Club de mamás con Claudia Caballero. Únete ya. Bienvenidos todos. Muchas gracias por sintonizarnos. En nombre del equipo, con Toño Orejel en controles y Gabriela Velasco en la producción de este programa, Valeria Valdez en los teléfonos y Abraham Mendoza en las cámaras. Te saluda Claudia Caballero. Gracias por sintonizar Radio Mujer y por seguirnos con todo el trabajo que hacemos como Club de Mamás. Me acompaña hoy Javier Romo y en la línea telefónica Yajaira Corona. Ambos tienen investigaciones acerca del agua, del cuidado del agua y lo van a comunicar con nosotros porque son expertos en esta parte de medio ambiente. Bienvenido Javier, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por... Bienvenida, Yajaira, vía telefónica. Muchas gracias. Bien, pues la idea es que nos den un panorama en el que podamos hacer de este programa, pues una lección, ¿no? Un acercamiento, una charla en donde realmente creo que a todos nos viene muy bien también hacer una pausa en estas vacaciones y contemplar información que tiene que ver con nuestra salud, con nuestro ambiente y también obviamente con nuestras acciones. Así es, bueno, nosotros... Bueno, me da gusto que está aquí Yajaira en la línea también porque ellos hacen un trabajo extraordinario con el tema de las alternativas, la captación de agua de lluvia. Nosotros desde el Colectivo Ecologista Jalisco estamos animando una campaña de comunicación ambiental, digamos, con relación al tema del agua, que bueno, estaremos abordando aquí un poquito más adelante, como tratando de mirar un poco más allá de lo que es más evidente para nosotros respecto del cuidado del agua, porque, bueno, todo mundo sabemos que el agua es un recurso vital y escaso muchas veces, y pues hay información muy conocida por todos acerca de cómo debemos de, digamos, implementar algunas acciones a nivel de la casa, a nivel de la escuela para ahorrar el agua, pero también nosotros lo que nos interesa mucho es cuál es la situación del agua en el estado, cómo nos afecta la contaminación de los cuerpos de agua cercanos a nosotros, qué podemos hacer sobre esto y, bueno, son algunas ideas sobre un tema muy complejo que involucra a muchos actores, que viene de muchos años y, bueno, estaremos compartiendo un poco de información sobre esto. Y seguramente los compañeros del Instituto del ITAC, que tienen una información muy, muy pertinente, muy importante, también sobre cómo nosotros desde nuestras casas o de nuestras escuelas podemos aprovechar el agua que viene en el temporal de lluvias. Sí, Yajaira, muchas gracias. El arquitecto Yajaira Corona del Instituto de Investigaciones Tecnológicas del Agua, al que se refería ahorita el maestro Javier Romo. A ver, incluso al escucharle a Javier decir los mantos que llegan a la ciudad, los que están cercanos, yo creo que tendríamos que comenzar por ahí, no sé, declaro mi ignorancia aquí frente a todos ustedes, pero me gustaría que ustedes lo saben, lo recuperen y si no, aprovechen como yo para aprender hoy cuáles son estas vías de agua que nutren la zona metropolitana de Guadalajara, nuestro estado de Jalisco. Creo que no vamos también a apreciar ni a cuidar si ni siquiera tenemos idea, ¿no?, de en dónde estamos parados. Yajaira, ¿nos das una lección? Claro, pues bueno, el área metropolitana de Guadalajara está ubicada principalmente en el Valle del Temajac, que es donde fue fundada hace casi 500 años. Y al poniente tenemos el Río Blanco y Toluquilla, donde es la cuenca del Ahogado, donde está el Salto. Entonces, esas son como las cuencas principales en las que estamos y el área metropolitana se abastece de tres principales fuentes. El 60% es del lago de Chapala, que es a lo mejor lo que la mayoría de las personas conoce. Un 30%, que es prácticamente todos a Popan, se abastece de agua subterránea, de los mantos acuíferos que están abajo de la primavera. Y un 10% de la presa Calderón, que está hacia el oriente de la ciudad. Qué interesante. Esto ha sido siempre avariado con la contaminación de la que nos van a platicar ahora. ¿Se han sumado o se han restado? Estas vías de agua que alimentan a la zona metropolitana, Jaira. ¿Cómo? Esto que nos describes, es como la foto, ¿no? De por dónde llega el agua, ¿sí? Ah, sí. Te pregunto que si en este tiempo en el que hoy vamos a hablar de que hay ríos contaminados, de que hay mal uso de agua, y probablemente tomaríamos los últimos, ¿qué te gusta?, 20 años, ¿no?, como el trabajo del colectivo ecologista. ¿Y qué ha cambiado de lo que en estas generaciones hemos visto de esa agua que llega a la ciudad? Uy, pues no ha cambiado, bueno, no ha cambiado para bien, más bien ha cambiado, pues, para mal. Eso, eso. ¿Qué es lo que ha cambiado para mal? ¿Qué le ha sucedido a estas vías de agua? Pues, gran parte de esto ha sido la urbanización descontrolada. Urbanizamos donde son zonas de recarga, como en la zona del Bajío, que está ahí pegadita a la primavera, que es donde los mantos acuíferos, de donde se abastece el 30% de la población, estamos construyendo arriba. Es como si pusiéramos, pues, ponemos una plancha de concreto y le seguimos sacando agua. No, pues, no tiene mucho sentido, ¿no? Es como, le voy a, le pongo una tapa de donde le voy a sacar. En algún momento, pues, se va a secar nuestro, nuestro acuífero. Chapala está, se está urbanizando todos los cerros alrededor, entonces, el agua que llega ahí, este, una, no llega tan limpia, y dos, este, pues, estamos talando todos los bosques que son los que absorben el agua y la mantienen ahí. Esa es la situación. Eso es lo que nos imaginamos o vemos, pero no queremos ver o no alcanzamos a entender completamente, ¿no, Javier? ¿Qué puedes agregar tú a esto? Así es, y, bueno, tal vez antes de que Yajaira se nos vaya de la línea, sea interesante de conocer un poco acerca de estas alternativas muy, muy buenas con este programa de barriles de lluvia, por ejemplo, porque una de las cosas que hemos aprendido nosotros de los compañeros del instituto es que hay una cantidad de agua que no se aprovecha en el temporal, que puede ser utilizada para los usos comunes, ya sea en la casa, en la escuela, y que es una manera de mitigar un poco la escasez que hay en la ciudad, y es una parte como fundamental de una gestión integral del agua en la ciudad, la, el aprovechamiento de, de las aguas de la lluvia, ¿no? Además de otras cosas que tienen que ver con el saneamiento, con el tratamiento de las aguas, etcétera. Bien, yo les propongo una cosa, también para los que nos estén escuchando, que además puedan compartir este programa y que lo puedan escuchar con todos los detalles al respecto de estas técnicas que del Instituto de Investigaciones Tecnológicas del Agua, la arquitecta Yajaira Corona nos va a compartir. Le voy a pedir que lo haga después del corte comercial, para que no tengamos interrupciones, y que así de esta manera, bueno, pues estemos casi todos listos con libreta en mano o en el celular, apúntenle ahí en la computadora, en la tablet, sobre todo porque pensando en podría ser algo que yo puedo hacer, entonces es la, la receta, ¿no? El remedio. Después de la pausa comercial regresamos. Sé que brincamos abruptamente de, esta es una situación tremenda, ¿no? De una contaminación, de una tala de árboles, de una urbanización desmedida, de cómo esto está afectando este panorama del agua que el día de hoy nos compete como materia. ¿Les gusta? Niños, jóvenes, abuelos, las mamás y los papás que nos reunimos aquí en Radio Mujer, les invito a quedarse después de la pausa comercial y seguir con más información. No desperdicies, se va a acabar. Y hoy adultos con hijos decimos, mira, ni se acabó. Pero le seguimos diciendo a los hijos, espero, ¿eh? Cuiden el agua, implementando acciones en el hogar para reciclar. ¿Qué es lo que tú haces que consideras que con ello estás contribuyendo a sanear, a no desperdiciar tanto o a darle un mejor uso a este recurso? Sabemos que ustedes lo hacen, por eso lo preguntamos, porque queremos reunir también en un muy pequeño y breve sondeo aquí en el programa durante estos minutos en los que vamos a estar platicando con Javier Romo, de Colectivo Ecologista Jalisco, y con Yajaira Corona, del Instituto de Investigaciones Tecnológicas del Agua, teniendo en cuenta, obviamente, que todos estamos a cierto nivel, a veces sabemos más o menos, hacemos más o menos, pero en el tema del agua, cuando no hay agua, a todos nos pega, ¿sí? 3122-1190 es una de las líneas telefónicas, si quieres llamar, o te doy el número de WhatsApp, envíanos un mensaje de WhatsApp ahorita, es el del contacto de Radio Mujer, del programa Club de Mamás, 3310-190712, para que lo pongas entre tus contactos, 3310-190712. Muy bien, Yajaira, ¿cómo vamos a aprovechar el agua de lluvia? ¿Cómo lo hacen ustedes? ¿Cuáles han sido estas acciones de las que nos dice Javier, Colectivo Ecologista Jalisco, ya nos ha dicho, no hombre, es que qué bárbaros, estos del Instituto tienen unas técnicas maravillosas? A ver, Yajaira, para tenerte otros minutitos más en la línea. Bueno, primero hay que tener esta situación... La escuchamos muy bajito, pero vamos a hacer algunos ajustes técnicos. Nuevamente, Yajaira. Claro. Bueno, primero hay que tener como en cuenta esta situación irónica en la que vivimos en Guadalajara, en la que cada año nos inundamos muchísimo, y al mismo tiempo sufrimos de una escasez de agua, en la que tres de cada diez personas no tienen acceso al agua potable. Entonces, es una ironía, pues, muy grande, ¿no? Porque por un lado no tenemos agua y por el otro nos inundamos hasta el fin de cada año. Ajá, sí, sí. Entonces nosotros en el Instituto, en conjunto con la Asociación Mexicana de Sistemas de Captación de Agua de Lluvia, tenemos este programa que se llama Barriles de Lluvia, que es un programa para instalar sistemas de captación de agua de lluvia. Algunos de ustedes, de los que nos escuchan, quizá ya lo han hecho de forma más rústica, no sé si en comunidades rurales, en un pueblo o algo así, que ponen literal la cubeta debajo del tejado, eso ya es captación de agua de lluvia. Pero lo que nosotros hacemos es hacerlo como ya de forma más técnica y más ordenada y profesional. Un barril de lluvia es un sistema de captación en su mínima expresión. Es un tanquecito de 200 litros en el que lo conectamos vía tubería hacia el techo y con esto ya puedes comenzar a captar la lluvia. ¿Para qué podemos utilizar esta agua que estamos captando y que no le estamos metiendo ningún tipo de filtro? Se puede usar para todos los usos no potables. Es decir, lavar la ropa, lavar el carro, trapear, regar las plantas, echarle agua al baño. Todos esos usos en los que se nos va la mayoría del agua que consumimos en nuestros hogares se van en esos usos. Entonces, la captación de agua de lluvia se puede hacer de diferentes maneras. Se puede hacer esta, que es como en su mínima expresión, que no le metes ningún tipo de filtración, o un sistema más completo, que es como, por ejemplo, yo tengo uno en mi casa, que es igual captamos la lluvia, la que cae en el techo, la conducimos a un tanquecito y por medio de una bomba y filtro la mando de regreso al tinaco de mi azotea y se distribuye por toda mi casa. Esto es que cada año cuando llueve me baño con el agua del agua de la lluvia. Esto que nos estás describiendo, ya lo están haciendo, ya funciona. No es un sueño de, ah, ya ver si algún día logramos hacer esto. ¿Será para quienes no lo hemos hecho? ¿Es accesible? ¿Yo podría sumarme a hacer esto en casa o en la oficina? Claro, la captación de agua de lluvia no estamos descubriendo el hilo negro. Es una práctica ancestral. Los romanos se lo utilizaban, los mayos, las mayas se lo utilizaban. Pues muchas culturas la han utilizado a lo largo de la historia. Lo que nosotros hacemos es ya hacerlo más, este, con los materiales que se utilizan. Sí, porque aquí ya hay interesados, ya empezaron a llamar a cabina, a preguntar por el WhatsApp, oigan, ¿y esto es accesible? ¿Sale caro? ¿Lo puedo hacer en mi casa? Yo quiero. A ver, cuéntanos. En prácticamente todas las casas del área metropolitana se puede. Hay algunas que desafortunadamente no, por la estructura que tienen los bajantes. ¿Casas o también condominios, o sea, departamentos o no? Sí, también se puede hacer, nada más, lo más complicado en los condominios y los depas es el espacio donde vas a almacenar el agua. Ajá. Porque pues hay que poner un tanque, una cisterna, o algo así, y en los departamentos muchas veces el espacio es como comunal. Claro. Entonces hay que llegar a un acuerdo con todos los vecinos. Pues sí, pero todos los vecinos nos ponemos de acuerdo cuando falte el agua, ¿no? Claro, entre todos compran la pipa, ¿no? Exacto. Entonces, bueno, ¿por qué no entre todos? Aquí cómo funciona, Yajaira, es pedirte el teléfono del instituto para que la gente les llame, o hay algún tutorial en YouTube, o alguna vía de comunicación así, digital, vía WhatsApp, web. Nos pueden llamar directamente al instituto, les paso el teléfono. Muy bien. Todos los interesados en captar agua de lluvia, ¿sí? En implementar esta técnica de la que nos está hablando Yajaira Corona del Instituto de Investigaciones Tecnológicas del Agua. Yo también voy a apuntar su teléfono en este momento. Y entonces les llamamos y ¿qué les decimos? Oye, en mi casa, en mi colonia, en mi coto, nos gustaría hacer algo así. Ajá, me interesa la captación de agua de lluvia. Perfecto. Así de fácil. Muy bien. ¿Y cuál es su teléfono? Es el 3631. 3631. 69. 69. 98. 98. ¿Y están ahorita de vacaciones? Sí, ahorita estamos de vacaciones, pero también tenemos redes sociales. Ok. Entonces, para todos los que tienen Facebook o Instagram, nos pueden contactar sin problema. Perfecto. ¿Y cómo están en Facebook o en Instagram? En Facebook, bueno, en los dos estamos como barriles de lluvia. Ah, así, tan fácil. Barriles. ¿Y de qué son los, de qué creemos que eran los barriles? Los barriles utilizamos distintos. A veces utilizamos un barril de, ay, polietileno. Ajá, poliestireno o bueno. Ajá, de plástico. De plástico. Ajá, de los, de los, de 200 litros que son azules grandotes, pero nosotros los usamos nuevos. Ok. Como los que de repente vemos para, para almacenar, este, líquidos o incluso de basureros. Ajá, se utilizan mucho como en la industria... Farmacéutica. Ajá, en la farmacéutica y en la alimentaria. Por ejemplo, la coca la utiliza para transportar los jarabes. Ok. Este Instituto de Investigaciones Tecnológicas del Agua está aquí en Jalisco. Sí, estamos en Zapopan. Bien. Ahí por Cruz del Sur y Conchitas. Perfecto. Instituto de Investigaciones Tecnológicas del Agua. Voy a repetir el teléfono que dio ya Jaira para, este, obtener mayor información acerca de los barriles. Sí, barriles. Captación de agua, pues. Captación de agua de lluvias. Pero, pero en, en, en Facebook y en Instagram están como... Barriles de lluvia. Barriles de lluvia, que así es como lo vamos a identificar también. En 3631-6998. A ver, agrega algo antes de que nos despidamos de ti para seguir la charla con Javier Romo. Sabemos que estás tomándonos esta llamada telefónica y te lo agradezco. Este, digamos que en, en una situación en la que ya también, este, estamos tomando más tiempo de, del necesario. Pero para, para poder cerrar esto ya Jaira. Muchas gracias por estar aquí. Bueno, una de las preguntas principales que tienen todos los que se interesan por esto es, ¿cuánto cuesta? Si es accesible o si no. Un barril de lluvia anda, bueno, varía la instalación entre las características de la vivienda, entre una y otra, ¿no? Este. ¿Pero un promedio? Como unos, entre mil, mil quinientos pesos. Ok. Todo. Los barriles, la instalación, la instrucción. Ajá, todo. Si hacemos una asociación civil, entonces no cobramos nuestra mano de obra. Este programa es para que se difunda esta tecnología y más personas se sumen. Perfecto. O sea que si, si eso fuera el costo, en un condominio de departamentos, pues bueno, podríamos, este, pensar que se, resulta bastante accesible para que todos le entren, ¿no? Sí. En un condominio, pues lo más recomendable sería instalar una cisterna más grande. Ajá. Y eso es lo que es un poco más costoso, es lo más costoso, el tanque donde vamos a guardar el agua. Perfecto. El condominio, por ejemplo, ya cuenta con una cisterna, pues los costos se reducen. Les voy a leer antes de que te vayas lo que está llegando por WhatsApp. Dice Alicia, yo reciclo el agua de mi casa, mis vecinas me critican mucho porque con el agua de uso, que uso para lavar, la utilizo también para limpiar la calle, para lavarle a mis perros e incluso la que tiene suavizante, la utilizo para remojar la ropa blanca. Cuando llueve, tengo un tambo con el que guardo agua y la utilizo para regar las plantas de mi casa. Perfecto. Este, eso que ella está haciendo ya es reciclar. Eso ya es captación de agua de lluvia, solo que de una forma más rústica. Ajá. Muy bien, que lo siga haciendo o que si lo quiere ya pasar al segundo nivel, que ya les eche una llamadita. Ajá. Este, muy bien, dice Paola, yo recuerdo, ahora que los escucho con esto de la contaminación del lago de Chapala, recuerdo que hace unos años en el río de la primavera, podía uno ver el agua cristalina y ahora tiene espuma y huele mal. Sí. Es de eso de lo que tú hablabas hace rato, de los niveles de contaminación. Hay muchas descargas a todos nuestros mantos, a todos nuestros cuerpos de agua. ¿Son las empresas y nosotros en los hogares o son nada más las empresas o solo somos nosotros? ¿Y qué es lo que está contaminando el agua? No, es una combinación de todo. Hay tanto empresas que tiran todos sus residuos a ríos y al lago sin medida alguna. Este, hay personas que lo hacen también y las autoridades que no regulan nada y no han... ¿Qué es lo más dañino para el agua? O sea, ¿de qué se está contaminando el agua? O sea, porque uno, uno muy limpio piensa, ay, pues yo compro detergente, jabón suavizante para que mi ropa esté limpia y mi casa huela limpia, frescura del mañana, este, de mora salvaje. ¿Todos estos químicos afectan, contaminan el agua? Sí, todos los detergentes tienen, este, unos químicos que hacen es que se vea la espuma y esto va contaminando el agua. Se puede limpiar, pero pues entre más tenga el agua es más complicado. Bien, vamos a, vamos a invitarte a que regreses con nosotros, Yajair, porque tenemos que hacer una pausa comercial. Este, ¿nos despedimos o todavía te quedas con nosotros otro ratito? Nos despedimos. Son las once y media de la mañana, regresamos con Javier Romo del Colectivo Ecologista Jalisco. Gracias, buen día. Este es el Mundo Radio Mujer. Es responsable de Educación y Comunicación Ambiental del Colectivo Ecologista Jalisco. Y si no, yo estoy segura que lo va a poder derivar tu inquietud hacia, hacia el Instituto, por ejemplo. Ahorita ya, ya no, ya no platicamos con la arquitecta Yajaira Corona del Instituto de Investigaciones Tecnológicas del Agua. Nos, nos tomó la llamada porque habría de estar aquí con nosotros, pero tuvo una emergencia en casa con su papi, estar en el hospital. Entonces, fíjate, desde el hospital nos tomó la llamada. Así que continuaremos con Javier Romo, que también siempre trae información muy interesante de todo lo que es divulgación del colectivo ecologista. Jalisco en estos temas. Preguntas por el WhatsApp. Llámenos o primero mándenos un mensaje que es más fácil porque solo mensajes de texto los recibimos por el WhatsApp 3310-190712. Sé que tú puedes mandar un mensaje platicándonos, pero no lo vamos a escuchar, no vamos a poner el audio. Es más fácil por texto leerlos, 3310-190712, aunque sea radio, fíjate. Y también si quieres llamarnos, nos puedes marcar al 3122-1190 o 3647-1883. Y seguro que también podremos compartir tu llamada con el invitado. Manuel, por ejemplo, Manuel González llamó, tiene una duda, ¿cómo puede consumir agua de la llave si existe algún modo para poderla limpiar? Vemos que en Europa la gente abre la llave y se toma el vaso de agua directo, ¿no? Aquí no lo podemos hacer. Bueno, habría que ver cuál es el estado del agua servida, ¿no? El agua que nos llega por la llave. Nosotros, bueno, yo recuerdo que en el pueblo pues la gente era una práctica común solamente hervir el agua. Depende de cuál es el origen del agua y qué tan limpia nos llega. Por ejemplo, nosotros estamos promoviendo, bueno, se repartieron algunas mesitas purificadoras de agua que son muy útiles en comunidades rurales también. Que son sistemas muy sencillos que, bueno, en algunas comunidades, por ejemplo, que el agua llega con contaminantes biológicos, se instala la mesita. Y por la mesita pasan una serie de filtros muy sencillos con membranas, carbón activado, radiación ultravioleta, luz ultravioleta. Y se eliminan patógenos y el agua puede ser consumida. Estas mesitas, por ejemplo, no se pueden utilizar cuando el agua nos llega con contaminantes que estos filtros no pueden eliminar. ¿Cómo cuáles? Entonces, digamos, metales pesados, arsénico, etcétera. Ahí se requiere de otros procesos. Se supone que el agua que nos llega a nosotros pues está, es agua pues potable, pero pues México también es de los principales. Me parece que el segundo lugar en consumo de agua embotellada y pues por alguna razón ha de ser también, ¿verdad? Entonces, a ver, a ver, a ver, es que aquí está un punto muy interesante. Somos consumidores de agua embotellada porque como muchos otros productos nos los han vendido y nos han seducido con estas mercadotecnia y estos anuncios tan maravillosos. Y por supuesto maravillosos porque pues nos dicen aguas, ¿no? O sea, mejor cuídate, mejor con esto, no te pongas en riesgo, no dañes tu salud, mejor aquí. O sea, por un lado pienso, ok, nos venden este producto igual que los refrescos y todo lo demás y lo compramos con la promesa que nos están vendiendo junto con el agua o el refresco o lo que sea. Pero, ¿entonces podríamos consumir el agua potable de nuestras casas? Yo creo que habría que revisar muy bien. Nosotros conocemos lugares donde, donde el, digamos, la mayoría de las personas no se consumen el agua servida, el agua que nos lleva, que nos, que nos llega de la llave. Dependiendo del origen, porque pues el, el agua puede llegar contaminada porque la fuente es una fuente muy contaminada y que los sistemas de potabilización tal vez no son los suficientes. Es que yo creo que ahí empieza el problema, no sabemos de dónde nos llega. O tal vez porque la red tiene algún problema, o tal vez porque el tinaco o las esternas están sucias. Te iba a decir, ¿qué tal que llega limpia? Pero resulta que nuestro tinaco es, este… Y bueno, nosotros trabajamos en algunos, en algunos sitios, en algunos municipios y, bueno, se han hecho algunos análisis independientes y sabemos que el agua que llega no es apta para consumo humano y se debe de… Entonces, por eso se siguen comprando garrafones y se siguen vendiendo, no es solo mercadotecnia, es por salud. Exactamente, y hay un fenómeno interesante que a nosotros nos interesa mucho resaltar porque junto con otras, este, organizaciones pues y expertos, estamos tratando de, digamos, de visibilizar el aspecto, un aspecto importante de la contaminación del agua, que es la contaminación por tóxicos. Y como ahorita lo mencionaba, ya Jaira, pues nosotros también somos partícipes de eso, compramos productos de limpieza que entre más huelen mejor, que entre más espuma hacen mejor. Hay productos químicos, hay blanqueadores, etanol. Si leemos las etiquetas, el alquil sulfonato de sodio, etcétera, etcétera, son una serie de productos químicos que están ahí y que también contaminan. Pero cuando dices entre más espuma mejor, lo dices pensando en lo que nosotros, este, consideramos para comprar, los decimos, ay, entre más hace espuma, pues es mejor. Si el shampoo no te hace espuma, no te gusta, pero resulta que justo ese aditivo que hace que tenga más espuma es ese el contaminante mayor para el agua. Exactamente. Y digamos, hay un dato interesante, que nosotros en México seremos más de 100 millones de personas, ¿no? Y la autoridad del agua, se hizo un estudio de la Comisión Nacional del Agua, donde se hace un comparativo, tomando en cuenta un contaminante orgánico, de lo que se descarga por parte de los municipios, que ahí somos los habitantes de los pueblos de las ciudades, sobre lo que, contra lo que descarga el sector industrial en el país. Y el sector industria contamina el equivalente a 2.5 veces la población nacional, considerando un solo contaminante orgánico. Nosotros cuando utilizamos, este, cuando, digamos, desperdiciamos el agua, la ensuciamos, cuando lavamos, etc., y utilizamos una cantidad de productos químicos que unas décadas atrás no estaban disponibles. Y también lo que, el agua que nosotros descartamos tiene niveles de toxicidad importante, pero también nosotros decimos que el sector de la industria es un principal contribuyente a la contaminación de los cuerpos de agua en México, y ese es un asunto que debe de… Pues es que la dimensión, el volumen, ¿no?, que tiene el impacto que tiene también es tremendo. Y eso nos lleva a la pregunta de, bueno, ¿quiénes contaminan y por qué? Y yo agrego a esas preguntas, ¿y quién regula lo que estas industrias contaminan, o los niveles de contaminantes, o lo descarado del asunto? Porque ahí se supone que sí existen organismos de vigilancia, ¿o no? Sí, claro, y hay normas, hay leyes, pero, bueno, si nosotros comparamos, hay una norma mexicana, que es la norma 001, Semarnat 1996, quiere decir que esa norma está vigente desde 1996. Hace 22 años. Y es una norma que regula lo que se puede descargar y lo que no se puede descargar a los cuerpos de agua en México. Para las industrias. Para todos los drenajes. Cualquier agua de, digamos, una planta de tratamiento descarga el agua tratada a un cuerpo de agua, a un río, lo que sea, y pues debe de cumplir con esa norma. Una descarga de alguna industria que debe de tener su propia planta de tratamiento descarga su agua residual y debe de cumplir con esta norma. El asunto es que esta norma es una norma, según nos explicaban, como imaginémonos una coladera con unos ojos muy grandes que deja pasar todo. Entonces, regula cerca de una veintena de parámetros. Se han hecho estudios en el agua, en los sedimentos del río Santiago, por ejemplo, y se han detectado más de mil sustancias químicas. Quiere decir que en los cuerpos de agua en México se puede contaminar de manera legal. No se viola la norma, no se viola ninguna ley al contaminar porque la norma es tal que así lo… Que así se permite. Si comparamos, pues, en, digamos, Estados Unidos, Alemania, ahora que viene el Mundial de Fútbol y nos comparamos con esos países, en Alemania existen 57 normas distintas para el sector de la industria y para descargas domésticas, y en México solamente existe una sola norma, por ejemplo, y no se regula un amplio abanico de sustancias químicas tóxicas. En Estados Unidos hay regulaciones específicas para 50 categorías de industria. Lo que estamos diciendo es que las normas no son lo suficientemente fuertes aquí. Sí, quiere decir que se pueden estar cumpliendo con esa norma, pero eso no significa que los ríos de México, que las lagos, que las zonas costeras van a estar libres de contaminantes tóxicos. Y nosotros sí quisiéramos resaltar, pues, hay una… hay un dato bien interesante de la misma autoridad del agua, que la Semarnat en el 2011 hizo, hicieron ellos un análisis de sus normas y dijeron que, concluyeron que, y es una cita textual, que la norma que regula las descargas muestra un efecto o impacto nulo, no se cumple y representa la libre descarga de contaminantes. Quiere decir que se necesitan cambiar las normas. O sea que de hace 22 años que está vigente y con esta evaluación de todas maneras no sirve de nada porque no se está haciendo, no se está siguiendo, estamos en las mismas. Bueno, no, yo creo que estamos peor porque son 22 años más de contaminación de agua. Vamos a ir a una pausa comercial y regresamos. Ay, qué tristes noticias. El cuidado del agua. Entonces, el panorama general, recuérdanos. Sí, como ya nos lo platicaba también ya Jaira, pues, hay una serie de acciones que se pueden hacer a distintos niveles, ¿no? Uno, pues, muy claro es el ahorro del agua a nivel doméstico, está el asunto de la captación y el aprovechamiento de las aguas de lluvia. En este caso, el ITAC tiene este programa buenísimo sobre los barriles de lluvia que nos permitiría aprovechar el agua que cae en este temporal y que es bastante abundante en la ciudad, ¿no? O sea, es positivo, Javier, y no quiso retomar el panorama este tremendo. Y el asunto es… Se fue directo a lo que, ¿qué podemos hacer? Y eso me gusta. Pero sí vivimos un panorama no muy alentador en cuanto a la calidad del agua, de los cuerpos de agua en México, pues, porque la misma Comisión Nacional del Agua, en distintas informaciones oficiales, se estima que el 73% de los cuerpos de agua en México tiene algún grado de contaminación. A nosotros nos preocupa mucho la contaminación tóxica de origen industrial, que, como dijimos al principio, pues, equivale, digamos, la descarga del sector industrial en México puede equivaler a 2.5 veces la población en México. Le sumamos que no tenemos normas adecuadas, que una norma vigente desde 1996 permite la contaminación de… con tóxicos a los ríos, zonas costeras, lagunas, etcétera. Esta norma debe de ser cambiada. Y justo una serie de organizaciones civiles, de redes, pedimos en días pasados, porque hay una… se sometió a consulta pública una propuesta para modificar esta norma, que es sumamente laxa, según dice la misma autoridad, y que además muchos no la cumplen. Esta norma que se sometió a consulta pública, inmediatamente tuvo el… digamos, al sector industrial siendo muy crítico, no querían que esta norma se… digamos, que esta norma pasara, porque esta norma iba a ser ligeramente más estricta que la norma de 1996, aunque esta norma seguiría siendo como una coladera con ojos muy grandes, seguiría permitiendo que muchos contaminantes siguieran pasando de manera impune. Sí, pero aún así, el sector industria y otros estuvieron muy en contra de que esta norma fuera aprobada, y pues nosotros junto con un colectivo de organizaciones de varios estados del país, pues hicimos un pronunciamiento y los invitamos a que puedan checar luego las redes, habrá ahí alguna información. Muy pronto se habilitará una plataforma de firmas y sobre todo nos interesa compartir información relativa a los tóxicos en los cuerpos de agua en México, aquí tenemos muy cercano… O sea, ríos, lagunas, ojos de agua… Sí, claro, acuíferos, tenemos aquí el caso muy emblemático del río Santiago, que es cuna de uno de los conflictos ambientales más importantes del occidente de México, este el caso del río Atoyac, el río Coatzacoalcos, etcétera. En todo el país es la misma situación, donde los contaminantes tóxicos se siguen virtiendo de manera impune. Entonces, lo que nosotros promovimos en días pasados fue que, bueno, le pedimos a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a la comisión que tiene en sus manos aprobar o no normas nuevas, la que es la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, el Comité Consultivo Nacional de Normalización de Medio Ambiente, que se pusiera un alto a la contaminación y que se revertiera el deterioro de los cuerpos de agua mediante la aprobación de una norma oficial mexicana que garantice la protección de los cuerpos de agua y la salud humana. Este pronunciamiento pues estará ahí para que lo puedan revisar. ¿En dónde? ¿En dónde ahí? En las redes se pueden meter a El Río Suena, Aguas de México sin tóxicos. A ver, El Río Suena. Sí, Aguas de México sin tóxicos. ¿Eso es página web o es en redes? Es en redes. O sea, si yo entro al Facebook, busco El Río Suena. Aguas de México sin tóxicos y muy pronto estará ahí, hay algunas infografías y unos videos bien interesantes con el tema de la contaminación industrial. Sí, en efecto así es la comunidad, para que ustedes la busquen, página El Río Suena, Aguas de México. Bueno, es una comunidad y yo pensaría que si es una campaña de educación y comunicación ambiental ante la contaminación de cuerpos de agua en México, tendría que tener más personas que les guste eso, porque pues solo son 250 personas. Y bueno, esto apenas está comenzando, pronto tendremos ahí una plataforma para pedir firmas, para que se apruebe una norma más estricta, que pueda sustituir a esta que tiene más de 20 años vigente y que permite la libre descarga de contaminantes a los ríos. Y un asunto importante es que también usted mencionaba hace un momento el tema de la vigilancia. ¿Quién vigila que no se contaminen los cuerpos de agua? Y la verdad es que, según nos han dicho, la misma autoridad del agua no hay suficiente presupuesto para que haya un cuerpo de vigilancia fortalecido por parte de la Comisión Nacional del Agua, por parte de la Profepa. Hay estimaciones que nos indican que los niveles de inspección son muy bajos. Por ejemplo, la autoridad del agua, la CONAGUA, que tiene esa facultad de vigilar, se tardaría 61 años para inspeccionar a la totalidad de los usuarios con un permiso o concesión. O sea, le sumamos a que hay una debilidad en la inspección y la vigilancia, a que la norma es laxa, entonces nos pone en una situación muy crítica. Ahí, digamos, con el más del 70% de los cuerpos de agua en México contaminados, pues nos pone en una situación realmente vulnerable. Aquí, como ya lo mencionaba Yajaira, pues el área metropolitana de Guadalajara, pues se surte mayormente de Chapala, pero también del río Santiago. Hay una parte, tal vez no la más importante, pero el mismo río Santiago está presente en el agua que nos llega a nosotros. Entonces, no debemos de pensar solamente, creo yo, en, bueno, decimos, pues, como en nuestra huella hídrica o en solamente en ahorrar el agua a nivel doméstico, sino tratar de, yo invitaría a todo mundo a que nos informemos sobre de dónde viene nuestra agua, en qué condiciones está el agua, cuáles son, qué es lo que está permitiendo, que está facilitando que estos cuerpos de agua maravillosos estén contaminados. da mucha rabia también y tristeza y también esperanza porque hay un movimiento social muy importante desde hace muchos años, por ejemplo, en torno al río Santiago. Hay muchas organizaciones civiles en el Salto, en Juanacatlán, muchos académicos comprometidos, hay un movimiento social interesante pidiendo el saneamiento de este río y es realmente muy interesante ver cómo son las descripciones del Niágara mexicano, del río Santiago, que está vivo, presente, sus aguas cristalinas en las memorias de quienes lo vivieron en la época de los 70s o atrás, que los jóvenes de ahora no lo ven, pero el río está ahí y pues la esperanza, según nos cuentan los profesores, los habitantes del Salto y Juanacatlán, pues seguirá viva mientras existe el deseo de ver el agua cristalina otra vez y no es un camino fácil, no es como cerrarle la llave o cantar una canción más corta cuando uno se baña, sino que implica una serie de acciones que se han venido impulsando desde la sociedad civil pues para que los cuerpos de agua en México pues puedan estar en condiciones diferentes, ¿no? Bueno, todo esto que acabas de decir, importantísimo, te estamos escuchando, estamos compartiendo también para todos ustedes que nos siguen en las redes, bueno, desde el Facebook de Club de Mamás, hoy no transmitimos el programa en directo, pero sí estoy compartiéndoles esta página, estos videos para que tengamos como mayor información de qué tan contaminado está el agua, cuáles son las acciones para el cambio, o sea, para sumarnos al cambio, no se trata sólo de deprimirnos, se trata por supuesto de sumarnos a las acciones concretas, a los organismos y asociaciones que como es el caso del Colectivo Ecologista Jalisco o del Instituto de Investigaciones Tecnológicas del Agua, ese trabajo que hacen, que no quede nada más como, bueno, qué bueno, que ahora ya saben qué tan contaminada está el agua, no, vamos a revertir esto, vamos a buscar que verdaderamente se regule, vamos a hacer lo que nos toca a nosotros y sumarnos y que seamos más. Entonces, me ayudas a compartir también esto desde el Facebook de Club de Mamás o mi fanpage, Claudia Caballero, me buscas en el Facebook, ahí nos encuentras, y por supuesto está la página del Colectivo Ecologista Jalisco y los datos que ofreció también ya Jaira hace un rato. Te agradezco mucho, Javier, que hayas estado con nosotros, ¿quieres agregar algo antes de despedirnos? Al contrario, muchas gracias por la invitación y también hay otra página que se llama conoceasanti.org, que es un proyecto muy bonito de educación ambiental y ya lo habíamos compartido aquí, conoce a Santi, que es del río Santiago. Así es. Para que ustedes también, a los niños, ahora en vacaciones, a los abuelos, a los papás, si los niños nos están escuchando, a los papás vamos a, en familia, a acercarnos a este tema, para que, decía una mamá hace rato, oye, ¿cómo le hago para que mi niño no se bañe tres veces al día? Bueno, qué bueno que es muy limpio, pero aquí, como en muchos otros temas de orientación y de educación, límites, ¿no? Qué bueno que se quiera bañar hasta tres veces, ponle su tina, síguele poniendo su tina para recuperar todo el agua y que no se desperdicie, pero limítalo, limítalo, porque definitivamente sí necesitan ahorrar y es como un poco hacer conciencia de cuánta agua consumes al día tú, ¿no? O sea, cuántos litros de agua por día te estás llevando tú, nada más, ¿no? Entonces, yo estoy segura que vamos a poder hacer más programas de estos, cuánto tiempo tardamos en bañarnos, por ejemplo, dice Sandra, también este es otro tema, lo retomaremos y les invitaremos nuevamente a estar con nosotros, Javier. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes por escucharnos y también concientizarse de este tema y compartir con sus amigos y amistades, sus amigos y familiares, toda esta información. Muchas gracias a ustedes, muy buen día y mañana los escuchamos también en Radio Mujer.